de este dentro de un par de días y lo he estado preparando, aunque son gestiones que solemos hacer a menudo, bueno, en nuestro día a día. ¿Cómo se gestiona un perfil de LinkedIn para un directivo? Pregunta sencilla. Os voy a contar nuestro método para que sepáis que si tenéis un puesto de alta dirección o que CEO de director financiero, director cualquier puesto de alta dirección, estos son los métodos que nosotros llevamos un poco aplicando ya, corrigiendo desde hace bastante tiempo. Llevamos más de 500 perfiles gestionados y, bueno, me voy a presentar antes que nada, donde aquí os voy a contar nuestro método. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 90 en comunicación B2B y marketing y soy el director de B2Bpro.es. somos una agencia que básicamente genera leads y posicionamiento a nuestros clientes a través de planes de marketing B2B y a través de gestión de canales como LinkedIn concretamente. Bueno, pues nosotros normalmente gestionamos esos canales, como os he dicho, y a lo largo del tiempo hemos llegado a tener conocimiento de cómo funcionan. También es verdad que según el cliente se adapta a su marketing y a su manera de pensar, porque esto es muy personal, estamos hablando de gestionar perfiles de alta dirección. Son varios pasos. El primer paso para tener un perfil de LinkedIn es, primero de todo, hacer un análisis, obviamente, os diré los puntos exactos que nosotros analizamos que podéis hacer vosotros. Todo lo que voy a contar aquí en breve en este directo lo podéis hacer vosotros en casa o, si no, que os lo hagan. Nosotros nos dedicamos a hacerlo, oye decirlo. Entonces, el primer lugar sería analizar un poco la propuesta de valor, la persona que quiere estar en LinkedIn. Porque LinkedIn es que te vean. ¿Cómo queremos que nos vean? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los stakeholders? ¿Cuáles son los...? No son buyer persona. ¿A quién queremos impactar? Al empleado, a los empleados, a otros directivos, a gente del sector, a los media, a accionistas. Los stakeholders tienen una comunicación diferente. A lo mejor nuestro directivo no quiere vender. No se trata de ir a vender. Se trata de posicionar su marca en lo que nosotros ya denominamos o se denomina en marketing el thought leadership, liderazgo de pensamiento. No de decir chorradas de Pablo Coelho. No. Liderazgo de pensamiento. Si tú eres un experto en derecho tributario financiero, pues tú lideras la comunicación sobre este aspecto en LinkedIn. Thought leadership. El tercer punto que analizamos es la diferenciación. Bueno, nosotros tenemos ese paquetito. Hay que hacerlo bonito y hay que diferenciarlo. ¿Cuáles son las fortalezas que definen nuestro perfil como directivo? La diferenciación que queremos dentro de la especialización. Y hay dos cosas que nosotros hemos denominado que son muy importantes porque nosotros no tratamos a ningún perfil de los que gestionamos de manera, como no puede ser de otra manera, igual. Todos tienen su pero y su diferenciación también. Entonces, hay dos cosas que son interesantísimas. Una es el nivel de sutileza, nosotros lo denominamos así, y otra es el nivel de exposición porque no todo el mundo quiere salir de determinada manera. Muchos me dicen, oye, yo no quiero salir que parezca que vendan. Perfecto, no sales que parezca que vendas, pero LinkedIn es que te vean. Otros dicen, yo es que quiero una comunicación muy sutil. No quiero que ni que salga el sector. Yo quiero salir yo como persona hablando de este tema. No, que me desligue de la empresa, que me desligue de cualquier aspecto monetario. También, por eso nosotros lo denominamos el nivel de sutileza, con cuál, qué nivel de sutileza vamos a trabajar ese perfil, o tú como directivo. Y luego, qué nivel de exposición. ¿Dónde te vas a exponer? ¿Y cómo te vas a exponer? Quiero decir con ello que si te vas a exponer, pues con muchos contactos, en muchos grupos, vas a hacer campañas o no para potenciar tu contenido. Bueno, pues más o menos estos son los puntos que nosotros analizaríamos en cada perfil. Una vez tenemos eso, pues obviamente lo que tenemos que hacer es traspasarlo a lo que es el perfil. Y hay diferentes, por el segundo punto ya lo digo porque no me enrollo, esto es un directo, son las 18.55 horas de España y el perfil pues tiene diferentes momentos. Obviamente hay que trabajar el posicionamiento con las palabras adecuadas, pero tiene que ser siempre sintetizado, tiene que ser siempre priorizar lo importante arriba, lo que hemos decidido en el análisis, y tiene que tener también, no tiene que tener fricciones. Yo si quiero llegar a comunicar de aquí a aquí, no tengo que hacer pensar mucho a mucha gente puesto que hoy el cerebro lo captamos en 8 segundos si capta o no interés. Entonces, de esa manera tenemos que ser bastante rápidos. Tiene que haber además una homogeneación, homogenización de marca, que es decir, tiene que ser una marca homogénea. Si nosotros decimos que somos green, no podemos hablar mucho de no green, o de greenwashing, sino que simplemente tenemos que ser coherentes en nuestro perfil y en lo que contamos con lo que nosotros queremos exponer. Creedme que no siempre es así. Me suele encontrar al revés precisamente. Os voy a contar una anécdota. Normalmente cuando yo me siento con un cliente virtualmente o de verdad, normalmente me dicen, has mirado mi web? Y digo, no, yo jamás veo la web de nadie. Quiero que me lo cuente el cliente y luego veremos si concuerda lo que dice el cliente que cree ser en fortalezas, en diferenciación y lo que realmente plasma en sus redes o en su web. Os juro que nunca coincide. Porque pensamos que lo que ha puesto el community, la web o el director de marketing está bien, pero lo que yo pienso es otra cosa. Por eso es importante que haya homogeneidad con el análisis hecho, con lo que nosotros queremos informar. En segundo lugar vendría los elementos gráficos. Para mí es más importante el qué que el cómo. El cómo, bueno, aplicar eso a lo que es la carátula de atrás, a lo que es la fotografía. Vas a salir con corbata, vas a salir de una manera, bueno, elegante, colores, etcétera. Ponemos el logotipo, como sale aquí, o no lo ponemos. Hay una serie de aspectos. Sonreímos, miramos a la cámara, estamos así serios, no lo sé. Lo cierto es que el segundo aspecto sería el titular. También hay que trabajar mucho eso. Luego el acerca de KD, que es el siguiente. Y por supuesto, no quiero dejar de lado todo lo que son los roles de empresa. En cada empresa el directivo ha jugado un rol. Hay que contarlo. No podemos dejar simplemente yo fui director en esta empresa. No. ¿Qué rol jugaste? Gestión de equipos, gestión financiera. Porque todo eso sirve al buscador, pero también sirve al que aterriza en esa web, que es el perfil del directivo. O sea, que los roles de empresa también tienen que ser importantes. Y ya finalizar con el perfil con un aspecto importantísimo. LinkedIn nos da la oportunidad de crear un post y de fijarlo en el perfil. Son post fijados. En general, si lo vemos desde el móvil, se ve bastante interesante. O sea, son las 18.58 para que veáis que es directo. Porque lo puedes girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Desde el fijo también, desde el ordenador fijo, pero se ve bastante bien desde el móvil. Entonces, nosotros podemos fijar dos o tres contenidos. Mi consejo son esos dos o tres o uno solo que queramos resaltar dentro del análisis que hemos hecho del perfil directivo. Para eso hay que pensar bastante y no con inteligencia artificial, sino con inteligencia humana. ¿Qué ponemos? Porque a quién queríamos impactar. Eso es lo importante. Dicho todo esto, hemos hecho el análisis, hemos creado el perfil, lo hemos adaptado según el análisis y ahora va la parte importante. Hay dos más. Ya no me enrollo más. Una es la estrategia de contenidos. ¿Qué vamos a contar? En general, nosotros contamos lo que nuestros stakeholders, las personas que nosotros queremos impactar, quieren saber. O aquello donde nosotros queremos ser líderes en thought leadership, en liderazgo de pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que identificar muy mucho qué es lo que va a traer o lo que queremos impactar y posicionarnos y identificar esos contenidos. Hablo del qué, porque el qué es más importante que el cómo, pero también hablaré de la forma. ¿A quién queremos hablarle? Por supuesto. ¿Qué contenidos? Yo siempre establezco dos tipos de contenido. Uno, que denomino mar de fondo. Es un contenido que, si yo aterrizo en vuestro perfil, tengo que encontrar, tanto en el de empresa como en el vuestro, tengo que encontrar contenido relevante que me pueda ser interesante. Quiero decir, no tengo que ver algo que no me llame la atención. Tiene que haber algo. Pero no olvidéis, como ayer me decía un potencial cliente que me dijo, bueno, el que me lo está llevando, un talibán, no sé qué. Es un profesional. Yo no puedo evaluar la competencia, si son buenos o malos profesionales. Dios ve libre. Pero cuando me dijo que solamente estaba posteando, que ni contactaba, ni hacía campañas, dije, es un mal profesional. Porque el posteo no va a ningún lado. Bueno, el algoritmo trata paupérrimamente muy mal lo que es un posteo. No os penséis, miopía pura, que posteando lo va a ver alguien. En general lo va a ver muy poca gente. Y si de esa poca gente, además, hay muchos contactos que son basura o paja, pues no va a ver nadie. Eso es miopía. Pensar que estamos en LinkedIn haciendo un trabajo cuando no estamos impactando ni siquiera a nadie. Por eso es importante el saber a quién y por eso es importante ese mar de fondo, que el contenido sea interesante. Cuando tengamos un contenido potente, y ahí voy a usar el símil de la pesca, vamos a hablar de CEMO. Y vamos a hacer ese contenido y quizás, porque todo es quizás y en general, ese contenido potente, vamos a decirle a LinkedIn que lo pasee a los cargos, personas, sectores que nosotros queramos impactar. Ese sí que va a llegar a su sitio. Ese sí que va a impactar cuando esa persona que nosotros hemos definido en el primer punto abra esto, va a ver ese contenido. Ahí sí que estamos impactando realmente. Y ahí sí que podemos medir un resultado eficiente para el posicionamiento del perfil directivo. Entonces, en la estrategia de contenido me preguntan siempre, oye, ¿qué formato? Hay uno que dice Richard Fonterfondo, no sé qué, que hay que posar este, este otro, este otro. Bueno, eso será según su perfil. Pero no todos los perfiles tienen la cantidad de gente, la cantidad de gente ávida, de conocimiento, la cantidad de... Bueno, es diferente cada perfil. Por lo que, en mi opinión, hay que probar todos los formatos. Yo soy partidario de hacer un gran contenido y luego hacer un refrito en todos los formatos. Para mí, el formato estrella, visto que cada vez hay más contenido escrito, hecho con inteligencia artificial, hoy, y estamos en mayo del 2024, ya hay más contenido en Google, hecho por la IA, ChatGPT, que con un humano, por eso lo digo. Para dar confianza, el directivo tiene que salir a hablar, salir a la palestra, comentar temas. Aunque sean minutos 30, minutos 30 segundos, perdón, que sean 30 segundos, 40 segundos, un minuto, mejor, porque lo breve, si bueno, yo ya hay snack content, mejor. Porque eso genera confianza. En cualquier caso, no es una vitamina que recomiende a todos. Todo dependerá del nivel, como he dicho al principio, de exposición y de sutileza. Por lo cual, el contenido, si es audiovisual, incluso en directo, como estás viendo ahora mismo, en este webinar improvisado, porque estoy preparando un gran webinar que voy a hacer sobre LinkedIn para SEOs, para este próximo jueves, en todos los canales. Podéis visitar mi LinkedIn y apuntaros si queréis, que será un poco más exhaustivo que esto. Entonces, la mejor manera de que realmente sea así el formato de que se vea, es que además de que sea un vídeo montado o no, o un directo espléndido, que se vea lo que cuentas escrito aquí abajo. Porque en general, el usuario de LinkedIn no tiene el altavoz a toda pastilla y le gusta incluso poder leer lo que está viendo en pantalla. Eso ayuda bastante y cuesta poco porque hoy los elementos de edición, como CapCut o algunos de estos, pues lo hacen automáticamente. De hecho, para mí, el vídeo con subtítulos sería un puntal. El carrusel, que es un formato mediante el cual tú subes un PDF y LinkedIn te lo pone como imagen para que vayas girando, también es muy interesante. Pero hay que ser conscientes de que la gente lee letra grande y no letra pequeña, por lo cual hay que resumir muchísimo lo que queremos decir y el hito que queremos contar. Claro, estamos contando, pues, carrusel, el mensaje que vamos a hablar es un mensaje, yo digo que es formato pirámide, no hay que contar nada para llegar a la conclusión final. Hay que contar la conclusión final y luego desarrollar. Importantísimo, porque en general los interlocutores, salvo aquellos sociosos que están todo el día en LinkedIn como yo mismo, no tenemos tiempo para leer ni leemos. Con lo cual, ya os digo que muchos de los storytellings que veo por ahí no se los lee ni el tato, quizás algún amigo y el propio storyteller. Por eso, aunque depende de según el chico el juguete, en general vamos a intentar usar también el audiovisual, incluso el podcasting como, bueno, como un elemento alternativo. Ya, pero hay otros elementos que se pueden difundir en LinkedIn. Sí, los grupos, ahí podemos difundir los comentarios y no valen los comentarios usando automatismos. Reniego absolutamente los automatismos, no los uséis, os pueden bloquear, queda muy mediocre, se equivocan. No vais a comentar con automatismos un comentario de otro director general al cual queremos impactar con un congrats o con un felicidades o qué bien. No, hay que argumentar un poco. Y eso requiere un trabajo potente. Significa que si nos metemos en comentarios de a quien queremos enamorar o posicionarnos como directivo, tenemos que comentar algo con chicha, un poquito de inteligencia, no de chat GPT, de la humana, porque nos posicionamos según lo que contamos, porque eres lo que cuentas. Y si cuentas cosas absurdas, nimiedades o tonterías, pues eres esto, un nimio, un tonto y un absurdo. Por eso es importante que los comentarios se hagan en referencia al post que ha hecho esa persona y que te hagan algo de chicha. Y jamás, bueno, lo sé que quieren vender, pero jamás ir a la venta. Simplemente me has visto y has visto que opino con conocimiento de causa. Con lo cual, ahí lo dejamos. Es muy sutil, muy a largo plazo, porque hay que impactar en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Si queréis hacer preguntas, los que estáis en directo, podéis hacerlas. Yo creo que las voy a ver, porque ahora estoy emitiendo, creo, que en YouTube, en Twitter, creo que en estos dos canales, si no me equivoco. En cualquier caso, terminamos para deciros que hay otra posibilidad de exponer ese contenido. Todo esto que estoy contando lo podéis aprender, lo podéis hacer en casa, o podéis simplemente llamarnos a nosotros, b2bpro.es o algún otro profesional que haya por ahí, para que os analicemos, gestionemos y plasmemos eso. A lo largo de la vida, de vuestro perfil de LinkedIn, para posicionaros como ejecutivos, como thought leadership y como personas relevantes en un sector concreto. El último punto en difusión es los media. Para mí los media son influencias, quizás, que están haciendo entrevistas. Conseguir, colar, que alguien te entreviste como un ejecutivo de un sector, tanto si es un media tradicional, como si es un media de un canal que sea potente. Hay que ir a buscarlos, hay que trabajarlos, hay que pagarlos. Pero eso influye mucho más que un tercero con mucha audiencia hable de ti bien, que no tú hablando bien de ti. Con lo cual, mi consejo, que también a eso nos dedicamos, es trabajar eso. Estamos hablando en directo sobre cómo posicionar un perfil de alta dirección en LinkedIn como red social. Bueno, pues os he contado básicamente todo esto, pero nos queda una parte. Porque LinkedIn es que te vean, LinkedIn está pensado para que las personas, de persona a persona, contacten, no para hacer amistad, sino para que cuanto más contactos tengas, pues más te verán y más te aperturará la posibilidad de llegar a los contactos de tus contactos. Ya me estoy liando un poco, pero espero que lo entiendas. Por ese motivo, la parte de los contactos sigue siendo muy importante. Es una parte que en general el directivo no quiere tocar mucho porque podemos tocar un enemigo de la muerte, podemos tocar un cuñado, podemos tocar, por supuestísimo, competencia que no quiere tocar o podemos que el mensaje sea un poco anodino y que no sea exacto. Para eso hay que hacer un traje a medida y hay que hacer un protocolo de mensajes y con un humano saber a quién tocamos, con quién contactamos y con quién mensaje de educación, de presentación o simplemente diciendo buenos días, un placer estar en contacto. Esto, todo esto, hay que, por supuesto, trabajarlo. Hay otros tipos de contacto que en v2bpro.es denominamos contactos mensajes progresivos. Pero para eso, contactad conmigo y os cuento de qué va. O esperáis al webinar del jueves. O seguís en este canal y más que os daré y más que vamos a informar. Pues nada, ¿qué os he contado en este espacio de tiempo? Os he contado cómo posicionar un perfil directivo mediante el análisis, la creación del perfil, la estrategia de contenidos, la difusión, con qué contenidos y con qué especialidad tiene precisamente un directivo y un poco por encima lo que son los contactos. En estos momentos, en este directo, que aunque quedará en YouTube, son las 19.09. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 90 en comunicación y marketing B2B y soy el director de B2Bpro.es, agencia especializada en posicionar, generar leads a empresas y profesionales a través de planes de marketing B2B y gestión de canales como este, como LinkedIn o como el que ves, como YouTube. Espero que te haya servido. Si no, nos vemos en la próxima. Comenta y comentaremos, responderemos, ahora no en el directo, pero sí en diferido, puesto que la gente no suele comentar mucho. Nos vemos luego. Hasta luego. Nos vemos en LinkedIn, por cierto. Perfecto. Chao.